El de este, por el amor de Dios, desde el 31 de diciembre no tenemos luz. Señores, pero ¿cómo es posible que desde antes del 30 de diciembre en el sector de Villa María no haya luz por negligencia de la CDE? Tan bueno que son ellos cobrando, entonces los negocios, todos los negocios de la zona tienen que comprar gasolina para que puedan funcionar y haya energía eléctrica. Esto da vergüenza, no importa el tipo de reclamaciones que se le vaya a hacer. Estamos 15 y 16 días sin luz y vienen por lo menos los canatos, lo que nos ponen es por lo menos de relajo. Vienen y ven y suben en los canatos, ven la carreta y lo que hacen es que bajan los canatos y esto es de recorte en recorte. Eremos el 30 de diciembre sin luz, esto es un negocio comercial aquí en la 17. Van parando el trabajo por la luz y ellos no vienen ni a arreglar ni a supervisar aquí. Quiero que tome canta con eso, por favor, y que nos vayan a arreglar las dos. Gracias. 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 Gracias.